José Maracayo, a usted lo disciplinaron con samurái Allá en Venezuela te daban con samurái ¿Se conseguía samurái en Venezuela? Claro que sí, claro que sí Y eran más duras todavía ¿De verdad? Claro, tú sabes, eso se hace de petróleo Bueno, si hay mimos, frequecito Aunque, no, yo la samurái Tú sabes que eso evolucionó Y ya casi las mamás no estaban utilizando la samurái Mi mamá, por ejemplo, era lo primero que he encontrado Lo primero que he encontrado Es complicado Es complicado Mira muchachos Yo recuerdo una vez, yo recuerdo una vez Inolvidable Donde Venía yo llegando, ¿no? Yo sabía lo que había hecho Y mi mamá Me dice Ven acá Yo estoy como a, qué sé yo Cinco metros de ella Pero yo veo que la doña Ya le veo la intención, ¿no? Y veo que la doña tiene un palo De escoba en la mano Me dice Venga acá Digo yo, mami Suelta el palo Y yo voy Vamos a negociar Y ella, no, no Yo no te voy a hacer nada Pero con el palo agarrado Y yo, que suelta el palo, doña Que no te voy a hacer nada Entonces, mientras yo me negaba Ella como que más se iba En una Dice Que venga acá Y le hace así al palo ¡Pah! Entonces el palo se parte Y le queda una punta al palo Todavía peor Debiste irme Ven acá Ven acá Yo me mandé Me mandé que todavía Estoy corriendo eso Pero resulta Bueno, me mando Los boches de mi papá Oye, yo me mandé a la calle Y yo dije Bueno, ya Voy a vivir en la calle Yo tenía Diez años Tonto Diez, once Y tú dices Voy a vivir en la calle Sí, ya voy a vivir en la calle Voy a vivir en la calle Y entonces Tu mamá te recuperó, ¿no? No, espérate Yo me decidí Ya Voy a hacer mi vida en la calle Mierda, coña Pero ya Eso fue como a las once de la mañana Ya a las Tres de la tarde Ya yo estaba como arrepentido De vivir en la calle Y me resigné Dijo, déjame Aguantar Y voy a Me fui a mi casa Llego a mi casa Cinco de la tarde Veo a mi mamá Ya yo he resignado Doña, estoy aquí Venga, ya Me entrego Veo que Lo único que me dice Ahí está Ponte ¿Tú no vas a comer? Mierda, mano Que si yo no iba a comer Una pela Con 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 Y te vi Digo yo, bueno Pero ¿La obedezco? Todo lo que ella diga Me siento Me como mi comida Ya, alimentate Bien Aguanta Proteína para que aguante Sí Y bueno Ya yo Parece que la doña Parece Yo creo que Pensé en ese momento Me parece que se asustó Que su hijo ¿Verdad? Su único hijo varón Se fuera A los Diez, once años Creo que Tomó conciencia En ese momento ¿No? Sí, sí, sí Y luego me dice Báñate Y yo, claro Que sí No era hora Para yo bañarme No me estaba Continuando bañando A esa hora Pero todo lo que ella diga Y voy Y me baño En el baño Tito A Mojao yo Ya tú sabes Corre Mojao Edwin Cruz Ya tú sabes Ahí me agarró Yo no sé Yo no sé Lo que hiciste Pero tú no lo vas a olvidar Mira que tú no lo vas a olvidar No, es inolvidable Inolvidable Y lo que hiciste Yo no sé Para repetirlo Por lo menos tú lo piensas mucho No Más nunca Más nunca lo vas a hacer Entonces, señores Eh UNICEF UNICEF En República Dominicana Su capítulo En República Dominicana Ha advertido Que El proyecto Del nuevo Código Penal ¿Verdad? Que estudia el Congreso Nacional Y lo hace bicameral También Porque lo hace con el Senado Aunque se aprobó En primera lectura En el Senado Sugiere Ejercer Violencia Hacia los niños Lo que entra En contradicción Con la Convención De los Derechos Del Niño Del cual el país Es signatario Entonces dice Que este proyecto De Código Penal Sobre todo Su artículo 123 Sugiere a la sociedad Dominicana Que la violencia Ejercida hacia niños Niñas y adolescentes En el hogar Está permitida Siempre que no Represente un patrón Y que no sea Reiterada Esto Lo ha dicho La representante Adjunta De UNICEF En Santo Domingo Angioli Sanabria Esta lectura Termina por imponer Dice ella La carga probatoria A la víctima Para poder Para poder obtener Medidas protectoras O penales Ya que además De comprobar La violencia Debe adicionalmente Probar la repetición De la conducta Dice que El mensaje social Que este artículo Transmite Es esencialmente Dañino para la infancia Puesto que autoriza El uso de la violencia Apenas limitando La recurrencia Ahora Yo quiero leer Brevemente Maracayo Lo que Lo que dice Ese artículo Para que la gente Tenga Toda la película Dice No se considerará Violencia intrafamiliar La corrección Y disciplina A los hijos Ejercida por padres O tutores Sin patrón De violencia O abuso físico Sugiriendo Que la violencia Contra niños Niñas y adolescentes No será penalizada Si no hay Agresiones Recurrentes Eso es Lo que Plantea La discordia Entre UNICEF Y La La tradicional Forma De disciplinar A los niños Niñas Y adolescentes En República Dominicana Que hemos Que se ha obtenido De esa forma De disciplinar Sobre todo De la generación De nosotros Hacia atrás Que se ha obtenido De eso Cuáles han sido Los resultados Digamos que A grosso modo Son positivos O son negativos Yo no lo veo Negativo Te lo digo Te lo digo Honestamente Mi padre Nunca me puso La mano Contrario a mi mamá Que tuvo que bregar Día a día Conmigo Claro que tuvo que Darme mi fuetazo Pero Las cosas Que yo hice Por las que Mi papá Me llamó la atención Por esos Boches Esas vainas Yo no las olvido Y he tenido La suficiente Madurez Para entender Que mi papá No me dijo eso Porque me odiaba Ni me lo dijo Porque En verdad En verdad Lo sentía Holísticamente Así Si no porque Era para llamarme La atención Es un boche Un boche De un padre Hay boches De padre O de madre Que pueden ser Inolvidables Igual que una pela Que pueden ser Hasta peor Pero A ver ¿Por qué Tenemos que Reproducir Vicios De las sociedades Avanzadas De occidente? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué Tenemos que Formar A jóvenes En una cultura Donde el Estado Los apoye De mala manera? Les perdone Les perdone Sus faltas Les perdone El irrespeto ¿Por qué Tenemos que Permitir Que Una sociedad Proteja A un muchacho Que irrespete A sus padres Y que le diga Como nos contó Una anécdota Aquí El doctor Tomás Castro Que vivió Con un amigo En Estados Unidos Donde un padre Ese amigo Tenía un hijo Y al momento Del corregirlo Mira muchacho Del día Antes Que yo Que dice Mira A mí No me diga Nada Que yo Llamo a servicios Sociales Yo me voy Mañana En un avión Y a mí No me va a pasar Nada ¿Qué hizo El muchacho? Se bajó Ese tipo De cosas Yo no digo Que sean un patrón Así como dice El código penal Mira que el código penal Tiene mucho disparate Tiene mucha distorsión Y tiene mucha Mendería con la que No estoy de acuerdo Pero Precisamente eso Yo no veo Que sea necesariamente mal Hay momentos En que los hijos Necesitan Una mano dura A nivel de disciplina Ya sea un boche Ya sea un Trujón Venga acá Porque No hay etapa Tan linda Tan creativa Pero tan malvada Que la niñez También Los niños Cuando son niños Entre ellos Suelen ser malvados También Todo Es todo Es todo Y un niño Muchas veces Cuando crece Sin autoridad Crece con un aire De displicencia Y un aire De que yo lo puedo Todo ¿Qué se dice Muchas veces De los hijos únicos? Bueno Usted fue hijo único Un rato ¿Qué se dice De los hijos únicos? Muchas veces Los hijos únicos Crecen apoyados Fue mi mejor época Cuando fui hijo único Hasta que nació Mi hermano Ah Cuando tú eres hijo único Tú creces apoyado Tú creces apoyado Y eso Y no tener límites Es muy complicado Y más en una sociedad Como la dominicana Donde Las leyes No suelen funcionar Solo para el que tiene cuarto Entonces Yo no estoy De acuerdo Con UNICEF Y lo otro Es maracayo Para finalizar Mi parte Que Uno no puede Dársela Todas A las ONG Las ONG No pueden gobernar Un país Señores Las ONG No pueden gobernar Un país Porque donde más Hay ONG Donde más hay Interferencia De ONGs Menos desarrollo Hay en los países Mírenlo Cuando Cuando ellas Operan A la libre Sin ningún tipo De un pare Que le haga un gobierno Significa Que las instituciones De esa nación Han fracasado No es personal Contra las ONGs Pero si es por mi país Si es por Nuestra soberanía Nosotros tenemos que Nosotros tenemos que Parar esta cultura De que la ONG Nos 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 ocupe en todo el sistema Maracayo Planificación De población Inmigración Leyes Que si No pero no puede ser Mira Conani Que también Está Haciéndole el mismo juego Si claro Obviamente Y está dentro De la comisión Que están revisando El código Y eso Sugiere que el párrafo Se ha cambiado por este Que diría Así Se considerará Violencia intrafamiliar Toda acción De corrección Y disciplina física Ejercida por Padres Madres O tutores Que implique Uso de la fuerza El daño físico Y psicológico En perjuicio Del interés superior De niños Niñas Y adolescentes Y como tal Será sancionada Vamos a ver Cuando yo Me escapé De De la pela Con el palo Que me va a dar mi mamá Imagínate Si yo hubiese Denunciado a mi mamá Con eso Pues mi mamá Corría el riesgo De que le dieran Cinco años Cinco años Imagínate El desastre Eso Mi mamá Me estaba criando Ella sola Imagínate Todo lo que implica A donde yo iba a parar Al estado Esto es un asunto Que yo Lo veo bastante mal Y es eso Que el estado Se está Metiendo en todo Hasta en la forma De cómo criar Mi hijo De cómo disciplinarlo Bien Estoy Consciente Que el daño físico No es la solución Pero deberíamos hacer Como una simbiosis Entre las dos visiones Y llegar a un punto medio Porque me parece Me parece que La UNICEF Con esto Y con Ani Que también está de acuerdo Me parece que Es algo radical Es decir Si le das un chancletazo A tu hijo Ya es violencia Y tu hijo Tiene el derecho De ir a denunciarte Y a ti te meten preso Eso me parece radical Claro que radical Y Pernicioso En aras de 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 que Somos Inteligentes Animales racionales Yo le voy a decir algo Nosotros somos animales Racionales El niño ¿Qué es? ¿Es un animal racional? No Es un animal En vía De racionalidad De raciocinio ¿Tú sabes qué es el niño? Un animal imaginativo Y creativísimo Bien Eso es Llega un momento Que el niño Es un animal puro ¿Ah? ¿Y cómo Cómo aprenden los animales? Con autoridad Y si Vamos Que la ciencia La ciencia No, todo estoy explicando Por la ciencia Todo estoy explicando Meramente por la ciencia El animal Aprende por la autoridad Yo veo Un chancletazo Un jalón de oreja Es necesario Para ese animal Que está en busca De la racionalidad Aprenda cuál Es la autoridad Porque si no Tú sabes que va a buscar Ese animal Imponerse Porque es lo natural Es lo biológico Imponerse Entonces esto También hay que Llevarlo a la mesa Hay que llevar La ciencia a la mesa Yo siempre digo Edwin Cruz O sea Nosotros somos El homo sapien Mi teoría Lo que yo pienso El homo sapien Fue un accidente Nosotros lo hemos Constituido En un virus En el En la naturaleza Es decir Nosotros No tenemos Depredadores naturales Ya eso es un problema Para la naturaleza Si claro Por ejemplo Nuestra biología Va Disociada A nuestro raciocinio Porque nuestra Por ejemplo Cada vez que tú comes Tu hígado Almacena Un 20% De De alimento De energía Porque Tu biología Piensa de que Tú mañana No vas a comer Entonces todo Nuestro sistema Está Biológicamente Está organizado Bajo ese parámetro Pero Nuestro raciocinio Nos ha dicho Que nosotros Tenemos que comer No tres veces al día No Cinco Seis veces al día Y dicen que Y muchos expertos En nutricionismo Endocrinólogos Dicen No no Tu biología Tiene que ser De cinco Ocho veces al día Y debes comer Claro Y que ha traído Eso como consecuencia Una serie De enfermedades Incluyendo la diabetes Todo eso La obesidad Y eso es parte Del raciocinio Porque Va en contra Y eso va en contra De nuestra biología Entonces Con la pela Hay que Ponerse a estudiar La ciencia Señores Los niños Van a querer Imponerse Pero ustedes Lo tienen ahí Es que Cuando vemos Que tú dices Hijo único La madre Se desvive Por ese muchacho Es incapaz De hablarle fuerte Porque se siente mal ¿Cómo tratan Ese hijo A esa madre? ¿Cómo lo trata? Yo por ejemplo Conozco un caso Hijo único De esa madre Lo viví de cerca Esa madre Ya tú sabes Todo para ese hijo La cena Todo para ese hijo Y yo recuerdo Una vez Que Ese muchacho Tenía Ya 13 14 años Ya estaba formado ¿No? Él le pone la cena En la mesa Él le dijo Que quería comer Otra cosa La cual Parece que ya se confundió Y yo fui testigo Como ese muchacho Agarró ese plato Y lo lanzó Por el balcón Y yo dije Pero ven acá Pero Esta señora Que lo único Que vive Es para ese muchacho Ahí está Y es Culpa de él Entonces Vamos a ver Señores Que Nosotros tenemos También Hemos visto Aquí todos los casos De Estos delincuentes Que andan por la calle Haciendo y deshaciendo Busquen que el patrón De la madre Que son unos apoyadores Claro Apoyadores Crecieron sin papá Sin figura De autoridad Exacto Porque eso es lo que pasa Cuando tú creces Sin figura de autoridad Estás jodido Porque crees Que el mundo Te pertenece Y puedes hacer Lo que te dé Tu maldita gana Eres un chivo Sin ley Y muchos de esos casos Bien sabemos Lamentablemente Maracayo Esto que estoy diciendo Muchos de esos casos No tienen solución Porque No tienen solución Y Entra en el círculo Vicioso De La sociedad Dominicana Yo digo Las cárceles No funcionan No hay un sistema Óptimo De reeducación Es más Te voy a decir una cosa No hay sistema Óptimo De reeducación Más allá Que de los Regímenes Autoritarios ¿A qué me refiero? Los gulags Funcionaban Pero no No te metas ahí No No la leyenda negra Que veo por ahí No te metas ahí Que ahorita dicen Que están apoyando Los campos de concentración De Egipto también Cuando lees el libro De Anselmo Santos Stalin el Grande Tú lo vas a poder entender Los gulags Funcionaban Y eran sistemas De reeducación Óptimo Porque hay campos Y hay campos De concentración Yo Yo de verdad Yo de verdad Maracayo No Yo creo que cuando Se crece Sin una figura De autoridad En la familia Estamos casi En la En la En la presencia De un cáncer Porque no hay límites No hay límites Y tú no puedes Entonces Vivir en sociedad Eres un outcast Eres como tú dices Eres ese animal Que Lo mejor entonces Es que tú te metas ahí Entre simios Entre lobos Ahí Te des un tarzán Y ver qué pasa A ver si puedes sobrevivir ahí Porque es que No hay forma De vivir en sociedad Y por eso Uno no puede Estar copiando Todo lo que te imponen Esta gente Porque todo lo que te impone Esta gente Mayormente La mayoría de las cosas Que te imponen No No son buenas No son buenas Y no funcionan En su sociedad Porque eso es lo importante Yo vi ahí Maracayo Recientemente En Francia Un Un inmigrante Africano Estaba en un centro Ahí De detención Y le entró a Galleta A dos ciudadanos A dos franceses Él podía Aducir Le voy a decir Lo que él podía Aducir Un amigo fue Que me lo pasó Que vive en España Me pasó eso Espérate Déjame yo Déjame yo No quiero No quiero dejar pasar esto Él podía Aducir Él podía Aducir Que era Un crimen De odio Exacto Mira Un crimen De odio Van a Están vulnerando Mis derechos Y yo no Y yo no Y yo puedo Hacer lo que quiera Ese tipo De ciudadanos Que estamos Que estamos Hacunando Pero aquí Imagínate Dice En una parte Donde Corani Sugiere Que Se incluya El maltrato Psicológico Que es eso Vamos a ver Tampoco los padres Van a poder Darle un boche A sus hijos Eso es Lo que Eso es Bueno me está maltratando Psicológicamente Le denuncia Y le metió Eso es Eso es Eso es lo que está pasando Y eso se traduce A las aulas Que eso es también Lo peligroso Porque Estamos hablando De los padres Pero también Las aulas Un profesor Y aquí se está haciendo Maracayo Nuestro amigo Carlos Pineda Carlos Pineda Me contó hace un tiempo Ya hace meses Estoy hablando Hace más de seis meses Que él protestó Porque en el Liceo Me parece En el plantel educativo Donde es las clases Estaban E instituyeron Un buzón Con Denuncias anónimas Por si un profesor Abusa de ti Verbalmente Que si o que Y él dice No coño Tiene que decir El nombre Quien es Que está denunciando Y que es lo que Está denunciando Porque cualquiera Puede inventarse Cualquier mierda Anónimamente Y anónimamente Por un anónimo Me van a votar Es un juego Perfecto para niños Claro Es un juego Lindísimo Me cae mal Este profesor Porque él me Y además Tú ves una cosa No es verdad Así Estoy de acuerdo Con David Mamet El gran dramaturgo Guionista Premiadísimo Pulitzer y de todo De cine y de teatro Que Que dice Las aulas No son democracia Las aulas No son sistemas democráticos Mi hermano Lo que usted aprendió Lo que yo aprendí En las aulas No era Porque era democrático Y porque era una cosa horizontal No señor Cuando se está dando clases Y más desde La edad Temprana También un sistema De autoridad También un sistema De autoridad De repetición Y de autoridad No me vengan a mí Con la mierdería De que no Que ese enfoque Que tú No me joda Con esa mierda De enfoque Lo que funciona Es eso Definitivamente Lo que funciona Es eso Y yo te repito O sea La generación De nosotros No tuvo problemas Con eso Cualquier otra cosa Siéntese Con su psiquiatra O su psicólogo De cabecera Ya Eso es así Eso es así Yo definitivamente No estoy de acuerdo Con eso ¿Qué piensa usted? Ahí está La cajita de comentarios Esta es la quinta pata Dale a me gusta Suscríbete Comparte también Estamos en el gran santo domingo Por WING TVO Canal 503 Siembra TV De 1 a 2 de la tarde Y de 8 a 9 de la noche También nos vemos En un amplio sistema De canales de cable En todo el Cibado Central De 1 a 2 de la tarde 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 Gracias por ver el video.